Las primeras sonrisas son para mi Dios, para todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana es para sus manos, la mía que se le doy al mundo que vive en pecado. Para mi Dios mi mejor oración y mejor alabanza. Para mi Dios mi familia y mi vida y toda mi casa. Para mi Dios mi mejor cubierto, el plato más limpio. El mejor sitio de la mesa es para mi Cristo. El agua no cristalina, el plato más derrucante. El mejor maté que tengo, voy a ponerte. Yo vienes en los cuantos. Vienes señores, señores, en la mente. El agua no cristalina, el plato más alucinante. El mejor maté que tengo, voy a ponerte. Yo vienes en los cuantos. Vienes señores, señores, en la mente. Vienes señores, 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 en la mente. El agua no cristalina, el plato más alucinante. El agua no cristalina, el plato más alucinante. El agua no cristalina, el plato más alucinante. Como diga el Señor esta noche de dormir en mi casa Sin dudarlo me acuesto en el suelo, le dejo mi cama Le digo después de cenar Señor que tú quisieras Hacer una relación por los enfermos que hay en la tierra Y ya diría Señor Padre mío, mira los apartados Dile que hoy no corona de vida, le estás esperando Y sabiendo que el día siguiente ya se marcharía Yo desde el día de aquí de Argentina le necesito Yo desde el día de aquí de Argentina le necesito Yo desde el día de aquí de Argentina le necesito voy a morir no viene sino más bien no, 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 no viene señores, señores en la alegría bendito señores 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 cómo diga el Señor esta noche le dormí en mi cama sin dudándome puesto en el suelo le dejo mi cama le diría Después de cenar, Señor dijo que hicieras Hacer una oración por los enfermos que hay en la tierra Le diría, Señor, Padre mío, mira a los apartados Dile que hay una corona de vida que estás esperando Y sabiendo que al día siguiente ya se mataría Yo le diría a la que en Argentina le necesito El agua más cristalina y el marco más reluciente El mejor mate que tengo voy a ponerte No viene a cenar cualquiera Viene, Señor, de señores, que no hay nada El agua más cristalina y el marco más reluciente El mejor mate que tengo voy a ponerte No viene a cenar cualquiera Viene, Señor, de señores, que no hay nada El agua más cristalina y el marco más reluciente El mejor mate que tengo voy a ponerte No viene a cenar cualquiera Viene, Señor, de señores, que no hay nada No viene a cenar cualquiera No viene a cenar cualquiera A ver, gracias, le doy envidio a mí Por esta abusa de oportunidad A ver, gracias, le doy envidio a mí por esta abusa de oportunidad Gracias, le doy envidio a mí por esta abusa de oportunidad